Un nuevo color, un nuevo sabor Sobre tus alas y vuela Solo los dos, solo tú y yo Rodeado por tanta belleza Déjate el ser libre, no hiciste lo triste Nada es imposible para ti Corazón sonríe, somos tan felices Esto es lo que quise para ti Baby yo estaré, a tu lado caer Sabes que seré, eh Tu paracaídas Tu paracaídas Baby yo estaré, a tu lado caer Sabes que seré, eh Tu paracaídas Tu paracaídas Yeah Olvido el calor, siento el calor De tus manos sobre mi cuerpo Siempre estaré, a tu favor Nunca estaré, muy lejos Baby yo estaré, a tu lado caer Sabes que seré, eh Sabes que seré, eh Tu paracaídas Tu paracaídas Baby yo estaré, eh Tu paracaídas Un nuevo color, un nuevo sabor So abre tus alas y vuela Solo los dos Tu paracaídas Tu paracaídas Tu paracaídas Tu paracaídas